Mundo sin salida, no me buscas lo presente Tu envidia se siente, busca detenerte y si es mentira Ven y dímelo de frente, de espalda siempre miente Y si no sabes no lo inventes, si es mentira Ven y dímelo de frente, tu envidia se siente Busca detenerte y si es mentira Ven y dímelo de frente, de espalda siempre miente Si no sabes no lo inventes Vivo donde quiero, tengo lo que quiere O esto es lo que veo, tu envidia si se siente Siento lo que sientes, va, suena diferente Vete pa' la mierda y si no sabes no lo inventes No hablemos de calle si no sabes del peligro Vivimos de la sombra pa' vivimos del delirio Y si te canto suave pa' que sepas lo que escribo Esto es diferente como hay puntos subvencivos Y aquí ganamos pa' y aquí no somos mantenidos Si busca criticarme de la crítica me río De tanto venos panas y en poco confío Para que hables de mi, pa' te cuento que he vivido Así que sácale, sácala libreta pa' y apúntele Pa' decirle cosas pa' que yo solo lo supere De tanto son tantitos que yo solo lo saqué Para que cargar con suerte si ya sabes como es Y somos de palabra pa' y piensa en lo que habla Las reglas de la calle, muerte, droga y siempre bala Cuidado con quien habla, a la buena o a la mala Y cuídate tantito que no sabes quién la caga Mejor cierra la boca antes de que mueras Ves que yo soy lo que ves, no soy lo que crees No me creo más en el suelo, tengo los pies Soy un morro que para la rima siempre saca diez Nunca hablo de más, solamente lo que es ¿Cómo ves? Pues que pues perro Que también venimos desde cero Somos patos locos salidos desde el quedó Donde ves puro mugrero Donde suenan balas y guitarras Ya sabes cuál es el ruedo Que andamos firmes pa' la orden Dispuestos pa'l desorden, no hay nada que me asombre Si nos conocen por el apellido y por los nombres Pasados los scratches, yo me con el GH Perro no se me acache, no me dura la dura Como los pinches apaches Un día sin salida, no me buscan los presentes La envidia se siente, búscalo detente Si es mentira, ven y dímelo de frente De espaldas siempre miente, no sabe, no lo inventa Si es mi vida No me buscan los presentes Esta envidia se siente, búscalo detente Si es mentira, ven y dímelo de frente De espaldas siempre miente, no sabe, no lo inventa Si es mi vida Yo, 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 man GH Yo, 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 man Yo un niño de chilo, record pa' Y aquí somos los que somos Yeah, yeah Es el GH, wey Yeah Rap de Salco DT Records DT Records DT Records DT Records